Hola, ¿qué tal amigo huerto? El día de hoy te traigo el cultivo del jitomate o tomate. Estoy reeditando este video ya que estamos a muy buen tiempo de comenzar nuestros semilleros. Pues bien, deja que te cuente un poco el jitomate. Es parte importante de la alimentación mexicana y mundial. La palabra viene del náhuatl tomatl, que significa fruto con ombligo. El jitomate es una planta originaria de Sudamérica, pero domesticada aquí en México. Es utilizada como parte básica de la alimentación mexicana desde los aztecas. Tienen una buena fuente de ceatzantina, licopeno, vitamina C, potasio, magnesio y fósforo. Por su delicioso sabor, es una de las hortarizas preferidas en los huertos urbanos y familiares. Existen cientos de variedades de jitomate. A continuación, hay algunos ejemplos de variedades clasificados, ya sea por su color, la forma, tamaño y sabor. Varían entre cada una de ellas. El jitomate bola es un fruto redondo aproximadamente de 8 centímetros de diámetro o mayor. El jitomate saladet, su forma ovalada puede medir entre 6 y 10 centímetros dependiendo de la variedad. El jitomate cherry por su forma esférica de color rojo con un diámetro aproximado de 2 centímetros. El jitomate uva, el fruto ovalado pequeño aproximadamente de 2 a 3 centímetros de largo. El jitomate pera, aunque esta variedad pequeña apenas está entrando en los mercados, su delicioso sabor y color está teniendo buena aceptación. El tomatillo verde o tomate de cáscara, esta variedad está rodeada de una cáscara delgada. Su tamaño puede ser entre 3 y 5 centímetros de diámetro. Los jitomates crecen mejor en condiciones cálidas y con varias horas de luz al día, al menos unas 5 horas. Podemos comenzar a sembrar nuestras semillas a principios o a finales de enero, si las temperaturas no son muy bajas. Para la siembra debemos utilizar semilleros y protegerlos al fin de que sus primeras semanas de vida estén protegidos y fuertes para que podamos transplantar de manera efectiva. Las plántulas comienzan a germinar aproximadamente a la semana. Mantenga su semillero siempre húmedo. Las primeras hojas de la plántula u hojas falsas serán delgadas y largas. Después aparecerán ya las hojas verdaderas. Las plántulas estarán listas para el trasplante cuando tengan unos 10 centímetros de alto. Antes del trasplante puede preparar camas de cultivo o contenedores, macetas, donde coloque sus plantas. Cuando tengas que transplantar asegúrate que ya no hay más heladas para que no se maltrate o muera tu planta. Puede ser a principios de primavera. Al igual que tu cama o maceta donde trasplantes tenga composta necesaria. El tutorial del jitomate. Después de dos semanas nuestra planta habrá crecido y necesitará un soporte o ayuda para seguir creciendo. Este se le llama tutorial. Los jitomates son plantas que ramifican por lo que debemos de realizar algunas podas. Esto también ayudará a que la planta produzca mejores frutos y sea más fácil de manejar al igual de su limpieza. Es bueno dejar aproximadamente unas dos o cuatro ramas laterales. Cuando tenemos muchas flores, por lo tanto muchos frutos, el tamaño de nuestros jitomates será menor. Podemos quitar algunas flores para que los jitomates sean de mayor tamaño. También algunos expertos recomiendan quitar los chupones para mejor crecimiento de las plantas y más fuerza. Yo he cultivado tanto con chupones como sin ellos y la verdad pues sí tiene mejor resultado quitar estos chupones que son las ramas que salen entre la rama principal y un brazo de la planta. En cuanto a la asociación, los jitomates pueden hacerlo con chanahorias, albahaca, cebollín, cebolla, perejil, orégano, mastuerzo, apio, caléndula, lechuga. Nunca cerca de la papa, ya que es de la misma familia botánica y sus raíces pueden interferir con el crecimiento. Tampoco con el hinojo y cualquier planta de la familia brásica como coliflor, col, brócoli, cale, entre otros. Es importante mantener siempre la humedad en el suelo. El exceso puede causar enfermedades. Evite mojar las hojas y las flores. Por lo que es recomendable un riego, ya sea por goteo o si vas a regar de manera manual, tratar de no salpicar con el agua y el sustrato las hojitas o la base de tu planta. Es importante las limpiezas, que quites las malezas, la mala hierba alrededor de tus plantas, así como las hojas dañadas o las hojas enfermas. Puedes fertilizar tu planta con composta natural cada determinado tiempo, por ejemplo, cada tres semanas, agregando dos puñitos a tu sustrato. En cuanto a las plagas y enfermedades, tenemos minador, mosca blanca, pulgón, tritz, larvas, gusanos, araña roja, cenicilla, mildiu, pudrición de fruto, grietas en los frutos. Es importante que cada tercer día o cada semana apliques un preventivo a fin de evitar todos estos problemas. Yo utilizo la decocción de cola de caballo y me sale muy efectiva. Para la preparación aquí te dejo un lim para que puedas realizarla. Los jitomates estarán listos cuando tengan una buena coloración y estén firmes. Los racimos no maduran al mismo tiempo, por lo que debe cosechar uno por uno y no refrigere para que el jitomate tenga buen sabor y textura. Si quieres tener más tiempo los jitomates, puedes empezarlos a cultivar cuando se empiezan a poner anaranjaditos. Y guardarlos en un lugar fresco. Por el contrario, si deseas que se maduren rápidamente, puedes colocarlos cerca de un plátano en una bolsa de papel. Este soltará gas etileno que ayudará a madurar los jitomates más rápidamente.